En las últimas horas, como es de público conocimiento, ahí hubo un ilícito en la párroquia local, en donde alrededor de las 1 y 30 de la mañana solicitan mediante el teléfono 101 a los fines de solicitar la presencia policial. En el lugar se establece que por una de las verjas había asaltado a una persona e ingresado a uno de los locales donde reside el párroco y se llevaron alrededor un dinero que no está precisado y otros elementos más. También ha tenido novedades en cuanto a un hecho de robo aquí en la ciudad de un importante supermercado que nos puede adelantar de este tema. Sí, hace unas horas tuvimos un ilícito ahí en el supermercado Almacor, en donde a una persona tras romperle la ventanilla del auto le llevan algunas pertenencias. Es ahí que se monta un operativo en donde se logra establecer que pasando a la Francia se logra la prevención de los sujetos, eso está ocurriendo muy reciente, todavía no le puedo dar mayores datos, si es que está esclarecido el tema. Volviendo a la situación que se presentó en la parroquia local, ¿se encuentra en instancias de averiguación? ¿Se tiene algún presunto autor del hecho? Estamos trabajando con algunas hipótesis muy firmes, no se descarta que en las próximas horas vamos a efectuar algunas acciones tendientes al esclarecimiento del hecho. ¿Involucrados hablaríamos más de una persona? Estamos trabajando, estamos trabajando en eso, hay varias hipótesis y bueno, a raíz de eso es que estamos trabajando.